Bienvenidos días mis amigos del Llano Colombo Venezolano, les habla Oscar Gamboa, continuamos con las ciudades musicalizadas de la llanura colombo venezolana, le tocó el turno hoy a la ciudad de Varinas, capital del estado Varinas allá en Venezuela, al fondo escuchamos al criollo y legendario Francisco Montoya, con su pasaje voy a cantarle a Varinas, ya para musicalizar el video como tal de la ciudad de Varinas, el invitado especial otro legendario, Eneas Perdomo, ya ha desaparecido, con su hermoso pasaje Linda Varinas, así que mis queridos amigos espero que les guste, comenten, compartan de la tierra, mostremos todo lo de nuestra tierra, recuerden que la música llanera y el folclor llanero no es de nosotros, es de todos, es universal y hay que divulgar y enseñar todo lo que más podamos para que a todos los rincones de Colombia y Venezuela y del mundo se enteren que existe este nuestro folclor de dos patrias hermanas que vivimos bajo un mismo cielo y pisamos un mismo llano, Dios los bendiga y espero que les guste, un abrazo para todos. Yo traigo un grito llanero, que me salió del te quiero, para cantarte Varinas, paisaje de soñación, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres al final, por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del matranto, y el perfume de tus flores, y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles, y el amor de mis amores, linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pintan tan linda y entre la tarde, y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebón. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo traigo un grito llanero, que me salió del te quiero, para cantarte Varinas, paisaje de soñación, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres andinas, por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, bajo el olor del matranto, y el perfume de tus flores, y se vieja en tus mujeres, tiene rosas y claveles, y el amor de mis amores. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pintan tan linda y entre las tardes, y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebón. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol, cuando te pintan tan linda y entre las tardes, y te embellece el paisaje, pinceles de un arrebón. Gracias por ver el video.